...delindes, comestibles... ¡Ay, güey! Tienen edibles aquí, ¿eh? Miren, que psicodelia. Está padre la tienda, ¿no? Para que si vienen aquí al DF, al lado de aquí, de... ...la hostelería alemana, aquí al lado está la tiendita, ¿eh? Ya nomás, humedificadores y todo, hasta me siento en Canadá. Así están los dispensarios de allá. Ya casi, casi le llegan. Solo falta que tengan su motita por allá. Y eso va a ser en el futuro, a ver qué día se deja de hacer pendejo el López, ¿verdad? Y ya les da permiso. Eso sería la solución. ¿Verdad? Hacer del vicio un vino. Un vino tinto. Miren, estos están chidos, ¿eh? Bueno, gracias, jóvenes, ¿eh? Ahí con permiso. Sí, qué cosa se viene uno a encontrar por acá.